Bueno, para este tercer episodio hice esta pequeñita, super pequeñita, porque no voy a trollear todavía a nadie, y espero, espero que alguien vaya a caer en mi campo alguna vez, que va a ser el típico soledad. ¡Oh! ¡Ay me caí! Bueno, perdí la plaza de presión, pero que tengo otras cinco, no importa entonces que la haya perdido, pero que tengo otras cinco, así que... ¡Olé! 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 Bueno, esa fue la pequeña trampa. Vamos a ver entonces, voy a hacer un corte y voy a esperar a que alguien caiga para ver si logro trollear algo. Y después hago una trampa en el medio y que pase lo que el nuevo año quiera. Esto fue el segundo episodio, bueno el tercer episodio, no sé cuándo lo vaya a subir, lo estoy grabando el 31 diciendo. Entonces voy a decir igualmente feliz año, porque ya son las diez y media aquí en el país mío. Estoy hablando como rolo... ¡Olé! A ver... Terminamos esto aquí... Terminamos esto aquí... Terminamos esto aquí, esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Y esperemos que alguien caiga. Voy a hacer un corte y no sé cuándo grabé el trolleo. Pero esperemos que alguien caiga. Esto es Pitoland. Y hasta un próximo video. No tenía el fraps abierto. Si no hubiera pues... Acabé de trollear a... A... It's Gabo. Acabé de trollear a It's Gabo. Llegué y le dije que se fuera. No, me mató el zombie que tenía acá. Le dije que... Me estoy diciendo que le hagan las cosas. Yeah, he's... Yo... ...yendo. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Tres josé. La trampa está por allí arriba Muy buenas a todos Aquí Willyrejo me está dando La trampa está por allí arriba Eh Vegetta Eh Vegetta El grande yo tome Eh Vegetta Bártelo, bártelo, bártelo Venga que la trampa está arriba Jola Que me maten te pegado Espera Repé, ¿no? Tepe No lo voy a disparar Tepe Si le voy a mandarle Se supone que cuando Son líceas cristianas Aquí No llega ahí Pau 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 Ah Hoy me encuentro yo en mi pieza ¿Cómo? No güey, no mames cabrón No me van a trollear y quise XDD 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 ah 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 ah